hola hola bienvenidos sean todos un día más a mi canal su canal el día de hoy les traigo el vídeo de la decoración de mi árbol de navidad espero que se queden y miren todo el vídeo para que tomen ideitas y bueno si no estás suscrita y eres nueva te invito a que te quedes mires el vídeo y te suscribas y actives la campanita el vídeo de hoy va a estar súper lindo y es un vídeo corto chicas así que bueno las dejo con el vídeo y comenzamos chicas miren acá yo estoy comprando esta malla me salió en 5 mil pesos yo la voy a estar recogiendo cada 20 centímetros con estas cositas que se llaman limpia pipas y las estuve organizando así yo las estuve cortando por pedazos le estuve le estuve colocando 4 a mi árbol y la estuve colocando de esta manera simplemente las coloque y la amarre un poquito con las mismas ramitas de el árbol ok y voy a empezar con estas flores que ya estuvimos organizando las para poder utilizarlas nuevamente este árbol es muy grande tuve que buscarle mucho acomodo porque la verdad es que se me llevaba casi la mitad de del espacio de la sala tuve que recogerle unas buenas ramas en la parte de atrás para poder colocarlo en esa esquina este arbolito es muy especial porque era el árbol de navidad de mi suegra que en paz descanse entonces no queríamos tener que cambiarlo ok chicas por acá les sigo colocando otras flores estas flores las estuve comprando muy económicas bonitas y son muy bonitas las estuve colocando de manera que viera que iba quedando bien que se me guste lo que los mentores las estuve colocando de manera que viera que iba quedando bien esparcidas por el árbol y también voy a estar colocando estos huevitos de pascua que también compré muy económico este paquético de 6 me salieron en 2000 pesos chicas super económicos y son muy lindos por acá sigo con estos muñequitos que ya eran del árbol son del árbol se los voy a estar colocando también oh chicas les cuento que las luces yo las estuve poniendo al principio pensaba que estaba grabando pero no no grabé y bueno iba a quitar las luces para tener que volver a colocarles yo las encendí las iba colocando encendidas para saber cómo me iban quedando entonces ya para que sepan que ya allí las lucecitas están puestas estos también los estuve comprando niñas a mil pesos cada uno compré bastantes me gustaron mucho son muy lindos también estuve comprando estos hermosos lazos y me salieron a dos mil pesos el par yo estuve comprando dos pares plateados y blancos quería colocarle mucho blanco y mucho plateado al árbol y voy a estar colocando nuestras bolitas nuestras esferas que estuvimos arreglando acá en el canal si no has visto el video te invito a que cuando termines de ver este vayas y lo mires que de acá puedes tomar muchas ideas también las voy a estar colocando por todo el árbol y ya luego voy a seguir con las que con las rojas y con las plateadas ok, acá yo ya lo último que voy a estar haciendo es colocándole todas nuestras esferas y ya lo que queda es mostrarles el resultado ok niña, este es el resultado yo le estuve poniendo una estrella arriba al árbol y le estuve colocando le estuve pegando unas limpia pipas porque me gustó más como se veía y bueno, este es el resultado de mi árbol también le estuve colocando unas piñitas miren que bonita ok chicas y bueno, espero que les haya gustado mi arbolito de navidad espero que me dejen su comentario y que esté muy bien niñas y bueno, espero que les haya gustado por acá les voy a apagar la luz para que vean cómo se ve con la luz apagada miren lo bonito que se ve a mí me encantó mi árbol me parece que me quedó muy lindo niñas, yo no tengo experiencia armando árboles esta es la segunda navidad que yo decoro un árbol y el año pasado solamente lo decoré con las cosas que tenía el árbol que ya les conté que era de mi suegra entonces estaba todo como en cajas y nosotros no compramos nada utilizamos solo lo que había allí este año sí estuve comprando y pues como a mi estilo lo que yo quería así que bueno, así vamos espero que me dejen sus comentarios si a ustedes les gusta ok chicas y por acá bueno acá le hice una tomita también del día para que vean cómo se ve en el día bueno niñas, entonces yo las dejo espero que se suscriban a mi canal estén pendientes a los próximos videos que van a estar súper interesantes un besito y que estén muy bien y no chicas sinhoramente desganos y no chicas sinhoroso y nos vemos y nos vemos y nos vemos y también Gracias por ver el video.